TROP 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 Bendiciones mi gente de Trastorno Musical Y hoy estamos en nuestra sección Junior lo dice todo con Junior Jiménez Y dime Junior que tenemos para hoy Encantado de estar aquí nueva vez En Trastorno Musical verdad Con un tema que realmente es un poco delicado Porque se trata de un tema verdad Muy muy especial De un cantante de una situación que está pasando Residente calle 13 Que es importante tocarlo aquí en el canal Porque muchos jóvenes están siendo influenciados verdad Por este tema y están un poquito también preocupados Preocupados verdad por la situación que está pasando este cantante Y es que ustedes saben que se ha hecho viral Que él está pasando por una depresión Una depresión que todo el mundo se ha dado cuenta Porque él lo hizo público Que es yo diría también que es un acto de valentía Es un acto de valentía Porque mucha gente está pasando por esa situación O ha pasado también Y no y muy pocas veces lo dicen a nivel público Y más esos artistas que han logrado el éxito Premios y mucho, mucho dinero Mujeres y todo eso Y hacer una depresión así Teniendo todo eso La gente dice ¿Cómo esa gente si tienen todo resuelto? Sí Pero la verdad es que es un proceso muy difícil Eso de manejar todo ese dinero Porque también con todo ese dinero vienen muchos problemas también Como él dice en sus canciones Su espíritu como no se siente muy bien espiritualmente Se siente un vacío como él dice en la canción No y que también muchos de esos cantantes Viven una vida de apariencia En las redes sociales Y en el mundo del espectáculo Pretendiendo ser algo Sí, pretendiendo ser feliz muchas veces Y donde no lo son Que muchas veces vemos la apariencia O vemos que tienen dinero Tienen fama Tienen mujeres Y por dentro están vacíos Y eso es lamentable Y se sienten solos Y se sienten solos Ustedes saben que él lanzó una canción Que fue donde todo el mundo Le puso como el ojo A él Por esa situación Y por esa canción que él lanzó Y es el tema Titulado Pecador Ustedes saben que Tienen una letra muy, muy, muy fuerte Muy fuerte Sí Donde él dice textualmente En un pedazo de la canción Porque no voy a leerla completa Y dice Porque rezo Solo cuando el avión se menea Porque no soy Lo que la gente quiere que sea Porque no creo en las cosas Hasta que las vea Voy en contra de la marea Y no creo en el infierno Ni en el cielo Ni en los cuentos De la tierra santa Uno vive Lo que el cuento aguanta Wow Ya ustedes saben Como es esta situación Ya que ustedes saben También Valga la redundancia Que muchos cantantes Expresan a través de sus Canciones O sus letras O composiciones Lo que sienten por dentro No digo que todos sean Iguales Pero el 90% Lo son O cosas que le han pasado También hablan en la canción A raíz de esta canción Trajo muchas reacciones A nivel artístico Y donde Ariel Kelly Nuestro amigo ¿Verdad? Respondió ¿Qué respondió Ariel? El Kelly le hizo Como una respuesta En una canción Que se llama El exorcista Parte 2 Y miren como habla la canción Te dice Que tú eres Un pecador Mi pana Aquí todos pecamos Diferencia Que uno nos arrepentimos Y otro nos apartamos Está hablando directamente A Residente de Calle 13 La canción que hizo Pecador Que fue Una canción muy contradictoria A lo que es el evangelio Porque está hablando En la canción René Que todos somos pecadores Y que Incluso él dice Que él es el máximo pecador De todos Entonces Ariel Kelly Inmediatamente aprovechó Como por decirlo así Y aprovechó Todo ese ojo Que le estaban tirando A René Y le hizo una tiradera De 6 minutos Literalmente Lo puso claro Como decimos aquí En la República Dominicana Sí Pero también Es lamentable ver Que Ariel Kelly Tomara esta situación Para aprovecharse Y también Como que buscar Un poquito de sonido Yo diría Buscar sonido Porque tiene mucho tiempo Que no pega una canción Entonces ¿Por qué Tomar esto O darle la importancia A algo que es negativo Totalmente? En vez de O sea Él debió como Predicarle En vez de hacerle Una tiradera Exactamente Porque si usted Escucha la canción Él está diciendo Como que a René Le falta Ponsa Le falta Flow Le falta Métrica En vez de De decirle Que tiene otro amigo Más Que Como enseñarle El evangelio Para que René Pueda cambiar Su mentalidad En vez de Que salga De la depresión Debe mejorar Siendo rapero O que Debe cambiar Lo que está haciendo Literalmente En vez de Predicarle Lo que está haciendo Contradiciendo Todo lo que Él dice Y yo pienso Que Las personas Que no son cristianas Al ver esto Lo que dicen Es lo mismo Que tú dijiste Claro Buscando sonido Entonces Entonces lo dice En la canción Que yo no hice Esto para buscar sonido Entonces yo digo Que usted debe De analizar bien Lo que usted está haciendo Porque el que El que analiza O investiga La canción O las letras De la canción De Residente Se da cuenta De que él está Expresando Expresando ya Lo que él siente Por dentro La vivencia Porque no me digas Tú que Un cantante Va a decir No creo en Dios No creo en el infierno Ni en el cielo Por decirlo Si no es Porque lo siente Porque si Creyera ya En Dios O en el cielo O en el infierno No lo diría Al revés Digo yo Pero también Señores Ustedes saben Que René Residente Calle 13 Le dio una exclusiva A Molusco Un influencer De Puerto Rico Muy importante Allá Un alofoque Allá en Puerto Rique Y le dijo Lo siguiente En la entrevista Que llamó mucho La atención También Porque No solo fue La canción Pecador Que llamó la atención Sino que Que él ha venido ya Con una trayectoria Expresando lo que Él siente Y él le dijo Tuve todo un periodo Que fue complicado Para mi vida A nivel personal Hay cosas Que uno no puede Controlar Cosas que uno Tiene dentro Y un día Explotó Esa tristeza Que tenía dentro Y esas ganas De no estar Viviendo Y ustedes saben También Que llamó mucho La atención La noticia Que salió Diciendo Como que Él pensó Lanzarse De un balcón Sí Se intentó Suicidar Sí Entonces Es una situación Muy delicada Donde también Lo que da pena Es ver Como muchos jóvenes Han salido En las redes sociales Y se han aprovechado Este auge De este cantante Para también Destapar Su depresión Claro Apoyando Todas las canciones Que él saca Que literalmente Son un mensaje Negativo Para todos Pero aparecen Jóvenes en las redes Diciendo que esto Está bien Que ellos se sienten Así también Y él lo que está Haciendo Es como Despertando Y diciéndole a ellos Que como que está bien Y promoviendolo Entonces Ese pensamiento De suicidarse Puede llegar también A más jóvenes A través de él Entonces Estos mensajes Que él está dando En estas canciones Y eso Está realmente Muy mal Porque imagínate Aunque sea un joven Que se suicide Por eso que él dijo Ya es Muy fuerte Realmente Sí, sí No y también Decir Que es Lamentable Como dije al principio Ver como jóvenes Están Destapándose Verdad En la depresión Pero también Destacar O preguntar Yo aquí tengo una pregunta Muy importante Y es que ¿Qué de la vida De Ariel Kelly Ahora Con esta información Que está saliendo De que él se iba a lanzar De un balcón De que está en depresión ¿Qué será lo que va a hacer Ariel Kelly ahora? ¿Me pueden decir eso? Porque si él aprovechó Ese sonido Al principio Para Para Proyectarse Para criticar O atacar Ahora El primero Que debió aparecer Cuando salió Esa noticia Era él Diciendo Que tiene su apoyo Claro Que iba a hablar Por él Pero no se Nada No, pero entonces A mí lo que me duele Es que Ariel Kelly Le tira A los colegas cristianos Y también Le tira A los seculares Entonces Es que el punto Creo que él quiere Buscar sonido Buscar sonido Entonces Yo diría también Que es lo que vamos a hacer Con él ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Será que va a ir a buscarlo A Residente? Algo así Porque también En la canción Él dice Déjame buscarlo René La canción René Que Hablamos al principio ¿Verdad? De esta canción Que Que lanzó Recientemente Que en un día Cogió Dieciséis millones En un solo día Ya tiene como cincuenta Ya tiene Ya ustedes saben Que esta canción Ha traído mucha controversia A nivel Del arte Y la música En sí Oye como dice Ariel Kelly En la canción El Exorcista 2 Si Que esto no lo hago Por sonido Y si fuera Le tira a Maluma Que tiene más seguidores Que tú Y eso me suma O le hubiese tomado La decisión De mencionar a tu pana Ricky En el tema De la confusión O sea Que él está justificando Que No y entonces Estas canciones No para buscar sonido Pero como quiera Lo está haciendo Como de un perfil bajo Sí Sin decirlo claramente Pero en esta canción Dice que Él le tira Si no Si él quiere hacer A buscar sonido Le tiraría a Maluma O a Ricky Martin Entonces ¿Para qué menciona nombre? Claro ¿Para qué lo mencione entonces? Si no le daría un llamado Mejor En una canción O algo así Un consejo Dándole Pero si no Él está tirando No lo que pasa es que Él tiene mucho Mucho tiempo Para ir a un estudio De grabación Y grabar una canción Y dedicarse a la completa A Residente Entonces si tú Para que tú lo mencionas Y no te va a sumar en nada Claro Si tú entonces Hubiese sido No sonido Como él dice Para que mencionara a Maluma Para que mencionara a Ricky Y dime Entonces le dedico una canción De seis minutos Y un video y todo Y un video y todo Claro y un video y todo Porque si no Lo hubiese sacado con audio Nada más Pero realmente Hay que decirle a Residente Que él lo que necesita Es de Dios Eso es lo que necesita Porque muchas veces Yo le quito la depresión Sí Claro que sí Y a mucha gente Muchos jóvenes Enviarle un mensaje Verdad De aliento Porque muchas veces Es que no tienen el apoyo En sí En sus vidas Verdad No tienen a alguien En quien confiar No tienen una persona Donde puedan desahogarse Verdad Y hay que decirle Que busque de Dios Porque eso es lo mejor Que hay Verdad Ajá Claro Y bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Déjenos en la caja de comentarios Que ustedes opinan Sobre este tema Bendiciones Trap 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 Gracias por ver el video.